Santa Sede, Papa Francisco a jóvenes, contagian la alegría que nace del amor de Dios. Por medio de una carta firmada por el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano, el Papa Francisco alentó a los jóvenes ingleses y galeses a ser testimonios del amor de Cristo. En el mensaje con motivo del Congreso Flame 2017, promovido por la Catholic Youth Ministry Federation y por la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, el Santo Padre animó a los jóvenes a abrir nuevos horizontes para ser capaces de contagiar la alegría, aquella alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia. El mensaje del Papa se leyó el sábado pasado en el recinto Wembley Arena en Londres, donde cerca de 10.000 jóvenes se reunieron para participar en el Congreso Flame 2017, que con el lema Mantén la Llama Viva, invitó a los jóvenes a ser parte de las 10.000 razones para creer, esperar y rezar, en referencia a los 10.000 refugiados e inmigrantes que murieron ahogados en el mar Mediterráneo tratando de llegar a Europa desde 2014.